Recuerden que la vicepresidenta habló por última vez en el juicio de la causa Vialidad y dijo que el tribunal era un pelotón de fusilamiento. ¿Qué dijo el presidente? Pelotón de fusilamiento, tal cual, Facu. ¿Qué hizo el presidente de la nación en redes sociales? Ahora lo vas a ver en la imagen, una suerte de comunicado. Comparto los argumentos de la vicepresidenta sobre la llamada causa Vialidad. Como decía Francisco Carrara, cuando la política entra en los tribunales, la justicia se escapa por la ventana. Esa fue una de las frases. La otra que dijo el ministro de Justicia, Martín Soria, fue por eso esto no es un tribunal, es un pelotón de fusilamiento. Sabiendo que Zabac Montiel seguía al fiscal Luciani en Twitter, es más que obvio de dónde viene la bala. Al nivel que se está jugando la declaración del gobierno contra los fiscales y contra los jueces, yo te digo, pongamos la lupa el martes que viene cuando haya una sentencia. Seguro. Porque la política está jugando muy fuerte. Es el riesgo, además, de cuando la justicia está sospechada, que eso, digamos, más allá de este proceso judicial en sí, cuando la justicia está sospechada, el Poder Judicial tiene 80% de imagen negativa, pasa que una decisión tan controversial como el juicio de Vialidad que tiene la vicepresidenta, probablemente diga lo que digan los jueces, la mitad va a pensar una cosa y la otra mitad de los argentinos va a pensar otra. Una cosa igual, Cata. Más allá de la palabra judicial. No, pero digamos, si esto queda en, bueno, qué piensa uno, qué piensa el otro en la grieta, es una cosa. Ahora, si un ministro de justicia está diciendo, sabiendo que Zabac seguía al fiscal Luciani, más que obvio de dónde viene la bala, es como, bueno, la bala viene de ahí directamente. Sí, sí, está acusando, básicamente, ir relacionando. Los juzgados dejaron de ser juzgados para convertirse en partidos políticos. Después remarcó que siempre vivió en la misma casa. Cristina Fernández está planteando lo que dijo hoy, sí. Claro, y ahí, en un momento determinado, apuntó contra otra funcionaria, sin nombrarla, que presumimos que es María Eugenia Vidal. Con María Eugenia Vidal, por la compra de un departamento en lo que se llama La Isla, no son muy exclusivas de Capital Federal, que es cierto, no le cierran los números por ningún lado. Viste esto de, bueno, si me apuntan a mí, voy a empezar a apuntar. Habló de Macri, habló de Vidal. Macri, que está en Catar, hay que recordar que está en Catar porque tiene un puesto en FIFA, y habló de Vidal del departamento, que eso sí no cierra por ningún lado. Claro, la sentencia está escrita, pero estoy mal acusada por la fiscalía, dijo la vicepresidenta. No pudieron probar absolutamente nada. Obviamente, Cristina está convencida que la sentencia ya está armada, ya está escrita. Veremos que lo que pasa el martes 6, ¿no está el horario? Sí, ya hay un horario previsto de sentencia. No, no hay horario. No está claro. Pero, perdón, pero si presumimos por cómo venía siendo la causa, 9 y media arrancaban todas las audiencias. Bien. Así que esto, seguramente a primera hora, o a más tardar al mediodía, martes que viene vamos a tener ya la definición, culpable o inocente de la vicepresidenta de la Nación. Gracias. Gracias.